Este es un tumor de carcinoma de células broteliales, carcinoma de células broteliales. Entonces tenemos, todo esto es carcinoma de células broteliales, los tres. Entonces tenemos un riñón que mide 14 por 12 y por 9, el de acá 12 por 7 y por 6.5, el de acá 14 por 9 y por 7. El riñón presenta una superficie irregular, lobulada, que nos llama la atención fundamentalmente en este riñón. Una masa tumoral, fíjense que ha infiltrado toda la pelvis renal, toda la pelvis renal, observe ahí. La masa tumoral que infecta toda la pelvis renal tiene un color amarillo, grisáceo, amarillo grisáceo. Ha ocupado ureter, todo lo que es la pelvis, inclusive las pirámides. Este aquí llega a tener una longitud de 6 por 4.5 centímetros. Está invadiendo inclusive parte de la corteza renal. En el de acá vemos lo mismo, miren, una invasión a la pelvis renal y en el de acá también, invasión a la pelvis renal y parte de parenquima renal. Es un carcinoma ureterial de pelvis renal, estadio 4 y estos dos estadios 2. ¡Gracias! ¡Gracias!